Ya me han metido Ya es la pregunta nomás Aquí le sacaremos algo del El tintero Ya, dale nomás ¿Por qué recomiendas la chicha? Bueno, yo recomiendo la chicha Bueno, primero porque es mía Porque sé lo que hago Y en segundo lugar porque Sé la Todas las alternativas que hay Conozco a los vecinos, conozco la tradición Que se usa en Valdivia también Punto uno yo creo que es la higiene Primero la higiene que tiene que tener Para hacerse el proceso El lavado de la manzana Tomarla Después lavarla, enseguida viene El proceso de Molienda y una vez que se muele No usar ningún artefacto que sea Metálico que también eso Hace que se escurezca, como se dice Comúnmente se alumbra la chicha Enseguida trasvasijado Y al trasvasijarla Una vez que quedan En sus envases El sumo cuidado que tienes En el proceso de Fermentación de la chicha Que tiene que ser Aproximadamente 30, 35 días Lo ideal Para que fermente Y bote todos esos Organismos malos O sea, todas las impurezas Que tiene el líquido Y al fermentar Lo bota todo Y enseguida Viene el sellado Y enseguida Mantenerlo en un lugar fresco Y yo tengo entendido Que en muchas partes Y lo he visto Que aquí mismo Al lado Nosotros teníamos Vecinos que tenían Manzana de esta exportación Que es la fumigada Y qué sé yo Que no sirve Para este proceso Porque esa Esa es una manzana Te da mucho jugo Pero no es un líquido No es una chicha Auténtica Porque también Después tú La sacas del envase El envase es excelente Pero tú la pones A la botella Y a los 10 minutos 15 minutos La chicha Cambia de color Y queda un color oscuro Acá la chicha Es totalmente artesanal En formato Muy natural Y garantizada Prueba de ello Es que tenemos Como ejemplo Que el año 2008 Nosotros salimos Como la mejor chicha En la comuna De Mariquín Ojalá En adelante Se vuelva A celebrar Este festival De la chicha No para ganar nosotros Sino que es una Muy bonita tradición Y que se hace En el mes de septiembre Eso es lo que te podría Explicar Respecto a lo que Pero como Sobre todo La higiene Eso es lo principal Y la fermentación De la chicha Super No para ganar nosotros No para ganar nosotros Porque no se confunde tanto Bueno, te encargo es de tu amiga Y cuando quieras venir con ella Hasta la noche Ya han vendido una viuda Cincuentona Por ahí Tenga plata Que tenga plata Que tenga plata No Que tenga plata Para dar permiso Para ganar las pobres No Tienes que arriesgarme aquí Para Vamos a ver Los preparados Tienes que arriesgarme aquí Tienes que arriesgarme aquí Tienes que arriesgarme aquí Tienes que arriesgarme aquí ¡Gracias! 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 El perro... como se culpara... ¡Qué pesado, weón! ¿Por qué era tan pesado? Mira, el perro... Está aburrido, weón... ¿Y el tío? No sé... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, gente! No... No tiran las manzanas... ¡Ya! Mira esto... Ya, pues no las saquen No sé qué serán Son manzanas ¿Qué? Manzonitas ¿En serio? ¿Van rojas? Sí, no las saquen Pero es que yo no quiero llevar alguna A ver Yo quiero llevar alguna Llévatela Tengo unas manzanas No me interesa Pero, ¿pa' qué las tiras? Qué estúpido eres ¿Martín?